Hola, mi nombre es David, vengo en representación de la línea de negocio de e-commerce content management en Atresistema y por segundo año consecutivo nos presentamos a los retos digitales, a la competición que organiza Magnolia, de la cual somos partner y nos presentamos este año con un reto que engloba una prueba de concepto, una demostración acerca de las capacidades de Magnolia, en este caso con la comunicación con sistemas externos a través de su API red. En este caso hemos optado por hacer una demo que se comunica con una API de criptomonedas y obtiene información al respecto y la muestra con una serie de gráficas implementadas en RIA.js, por lo que digamos que integramos dos mundos, una capa frontal totalmente externa a Magnolia, con una tecnología RIA.js muy de moda ahora mismo, con Magnolia, en este caso que es el centralizador de la información y el CMS con el que trabajamos y del que somos partner. Así que este año, como ya decimos, es el segundo año que participamos en la competición, esperamos quedar en muy buen lugar y seguir participando de la mano de Magnolia de este tipo de eventos para seguir fomentando esta tecnología y seguir con este partnership.